Bueno amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa a las 11 por el 11. Gracias por estar con nosotros una vez más después de los comerciales, los cortes. Patricia, tenemos una invitada especial con nosotros. Claro, estamos en nuestro segmento de nuestros invitados especiales como siempre y hoy le vamos a dar la bienvenida a la señora Buenaire Martínez, que ella es la directora del programa de alimentos que tiene la iglesia de la mano de Dios. Así que, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer que estés con nosotros y que nos puedas hablar un poquito de lo que está haciendo la iglesia, ¿qué se llama? ¿Cómo? De Dios se venecer en Norfolk. En Norfolk, así que bueno, muy bien. Vamos a entrar entonces a hablar un poquito de cuál es tu participación y cuál es este programa que tú diriges. Estoy a cargo de lo que es el programa, se llama de la mano de Dios, es un banco de alimento donde ofrecemos alimento a las personas que allí lo soliciten. Este ministerio nace de la iglesia de Dios se venecer, ubicada en Norfolk, en la Picken Point 745, donde distribuimos una vez al mes, por el momento. Ok. Los segundos sábados de cada mes, de 10 a 12. Alimentos, artículos de primera necesidad, como pasta dental, cepillo dental, desodorante, de alguna que otra media para utilizar con tenis, cosas esenciales, más ropa, todo totalmente gratis. Cosas básicas. Básicas. Cuéntame un poquito bien cómo se hace esta distribución. O sea, la gente llega, cualquiera puede llegar o tienen que tener algunos requisitos, o es para familias de bajos recursos, ¿quiénes son los que pueden ir? Nosotros somos una agencia del Food Bank South Virginia, y este programa es para erradicar el hambre. Ok. Y la persona llega y llena un formulario, un corto formulario, y presenta una identificación. En otros casos que no tengan identificación, pues nosotros en esta primera ocasión le damos los servicios y posteriormente le ayudamos y lo referimos y le instruimos de cómo puede conseguir una identificación. Muy interesante. Ahora, algo que usted dijo antes, que no es comida solamente, es un banco de alimento, pero da ropa, da elementos básicos como pasta de dientes, cosas así. Entonces, aunque se llame banco de alimento, no quiero que todo el mundo piense que es comida nada más. En sus inicios le llamábamos banco de alimento, por eso es que entonces, en este año precisamente, de hecho, no hemos ni anunciado el nombre a nuestros voluntarios, ni a los miembros de la iglesia, a nadie. Hoy aquí lo estamos diciendo, que el ministerio se llama de la mano de Dios, porque no solamente queremos dar alimentos, sino queremos hacer otras cosas, queremos dar orientación, queremos dar referido, porque de profesión, pues esta servidora es trabajadora social. Y entonces, aunque no estoy ejerciendo aquí, siempre eso está en uno. Está dentro de uno. Está dentro de uno. El ayudar, tengo varias personas envejecientes que tienen distintas necesidades y que hay que ayudarles a pasar la vejez, porque ya yo estoy en ese camino. Así que es necesario proveerle la orientación correcta para que ellos, entonces, puedan tener una mejor calidad de vida. Mira, muy importante lo que ella acaba de decir, y también me gusta que no solamente es para colaborar con los perigreses, sino con todas las comunidades. O sea, con la persona necesitada y para erradicar el hambre. Vamos a ver unas imágenes también, a ver si podemos ver en pantalla, para que tú me vayas contando un poquito, porque me parece fantástico. Mira, ahí te vemos a ti en pleno labor. ¿Ustedes se encargan de llevar también alimentos a ciertos lugares o todo eso en la iglesia? Ese es el día que nosotros vamos al food bank y hacemos la compra. En esa foto está la hermana Vivi, el hermano Marcos, que son todos voluntarios y esta servidora. Ahí están los hermanos Pascasio, la hermana Vivi, que está en el equipo de lo que es la mano de Dios. Y entonces, estas son todas las cosas que la iglesia, verdad, compra. Ahí es como nosotros preparamos todo. Mira qué cantidad de comida hay ahí. De alimentos. Nosotros lo empacamos, lo seleccionamos, no queremos que nadie lleve a su mesa algo que yo no me pueda comer. Claro. Aquí están los hermanos empacando, haciendo la funda para los alimentos, otros están empacando carne, otros están seleccionando vegetales. Entonces, forman una funda, le ponen todo en una funda y le dan la funda a la gente que viene. No es algo que van y se sientan a comer o algo así, es una funda que le dan. O sea, que los alimentos que ustedes proveen son para usar en la casa de esas familias que necesitan. Correcto. Mira qué importante eso y que esté sucediendo algo así. Y lo seleccionamos. No es darle una fundita, una bolsa o darle dos o tres zanahorias y que las zanahorias no se puedan comer. Algo que valga la pena. Algo que valga la pena y que nosotros podamos ayudarle en uno o dos días. Porque la compra, ¿verdad?, depende de cuántas familias son, dura para muy poco tiempo. Así que, inclusive, también le damos arroz, le damos este... Y para la comunidad hispana, que nosotros pues como que tenemos ese sazón distinto, ¿verdad? Sí. Siempre le echamos salsa. Yo trato de tener esos condimentos que la comunidad hispana requiere. Entonces, cocinan por ellos, ¿no? No son los elementos nada más, ¿no? No, no, no. Son crudos. Echas el sazón en la funda. Salsas como para que no le haga falta su salsita picante para agregarle. Exacto, también. Una pregunta. ¿Es para los hispanos nada más o cualquiera puede venir? Cualquier persona. Eso es súper importante porque no es solamente la comunidad latina, sino todo el mundo que tenga necesidad. ¿De dónde sacan todas las cosas? ¿Tienen un presupuesto para comprar cosas o cómo es...? Son donaciones. Es de todo. La iglesia ha separado un presupuesto del dinero que recibe la iglesia, el cual aporta y con eso vamos y compramos. En distintos meses del año, pues hay ciertas actividades, por ejemplo, una llamada de lo que tengo te doy. Y aquí nosotros ubicamos un carrito en el vestíbulo de la iglesia donde las personas allí nos donan alimento o nos donan artículos de primera necesidad. Qué lindo. Qué lindo. Qué muy lindo programa. Mira, estamos viendo más imágenes. Si tú nos puedes otra vez reiterar la dirección, un teléfono. Si hay gente que está mirando en este momento y quiere colaborar, quiere donar con ropa o con artículos de primera necesidad. O me imagino ayudar también a empacar y todas esas cosas. Le hace falta ayuda también. A ser voluntarios. Actualmente tenemos, gracias al señor, un equipo de voluntarios de aproximadamente 14 personas. Ah, qué bueno. Que esos sábados yo siempre estoy, ¿verdad? Usamos la tecnología para eso. Avisándole, notificándole, hasta cuántas personas atendemos cada sábado. Este último sábado, porque es un ministerio que está empezando. Yo estoy dirigiéndolo hace años y unos meses. 52 casos, 58 casos. Oh, wow. Así que es mucho, es mucho para nosotros, ¿verdad? Haciendo una iglesia bilingüe, multicultural, con una base hispana que se sirva a tantas personas. Y en esta ocasión, la mayoría de los casos de Pick and Point de Norfolk. Claro. El tiempo se nos está lleno muy rápido. Si nos puede dar, por favor, el teléfono para que la gente... El teléfono se lo voy a dar para que no se lo puedan poner en pantalla. Ok, perfecto. Y estamos en el 745 de Pick and Point en Norfolk. ¿Y el teléfono te lo sabes? No. No. Bueno, nosotros lo vamos a poner después el teléfono en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te vamos a volver a invitar porque tenemos muchísimo más para hablar y para ser parte de esta comunidad. Hoy hemos tocado el tema, así que, por favor. Exactamente. Y me quedé con un montón de preguntas, así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Uy, nosotros nos tenemos que ir a nuestros próximos cortes comerciales de nuevo. Bien cortico. Ahora regresamos. No se vaya, por favor. No se vaya, por favor.